Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy vamos a conversar con un distinguido amigo Rafael Simón Jiménez, que ha sido parlamentario, bueno ha cumplido también funciones ejecutivas, un dirigente político de hace no se cuantos años ya, pero además un gran conocedor de nuestra historia, de la historia venezolana y de la historia latinoamericana y nos hemos invitado, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí Vladimir, como siempre. Bueno y además has sido activista político y eres un activista político. Muchísimos años. Muchos años, así es. Bueno, pero yo quería conversar contigo hoy, Rafael Simón, sobre un tema que está muy latente en este momento, pero para hacer un poco una retrospección, ¿no? Con respecto a la historia de América Latina en materia de intervenciones militares y creo que es un tema muy vigente, ¿no? Para comprender en qué contexto se han dado esas situaciones y qué consecuencias han traído, ¿no? Fíjate tú Vladimir, hay que remontarse en el contexto latinoamericano a lo que fue lo que tradicionalmente se llama el excepcionalismo norteamericano. Y para enfocar ese tema hay que ir a su vez a los orígenes de los Estados Unidos. Los llamados misioneros o emigrantes o colonos del Mayflower, que fue el barco que llevó de Irlanda y de Inglaterra a los primeros colonos norteamericanos. Llevaban, en primer lugar, iban huyendo de las guerras interreligiosas. Era el momento de la reforma luterana, de Lutero, de Calvino, del nacimiento del protestantismo, de las guerras interreligiosas. Y fueron a los Estados Unidos, a esa tierra prometida, vamos a decirlo así, no como vinieron los conquistadores españoles aquí, sedientos de aventuras, sedientos de botín, sedientos de la leyenda del Dorado, con la intención de cohesionar reales aquí y regresar allá, sino que fueron a establecerse allá para crear allá una nación que tuviera los valores de la tolerancia, de la democracia y de la libertad. Por supuesto, eso le dio al pueblo norteamericano, seguramente inspirado también en estos valores religiosos, lo que luego se va a conocer como el excepcionalismo. Es decir, una idea providencialista, una idea de un destino manifiesto, que en primer lugar se tradujo en lo que fue el ensanchamiento, la conquista de aquel vasto territorio, aquellos que le daban a uno en los westerns que uno veía del oeste americano, la conquista del oeste, que es primero la conquista de costa a costa, luego terminar de cuadrar aquel territorio, comparar Alaska-Rusia, conquistar, quitarle a España, Florida y Luisana, y luego una idea que se fue haciendo mucho más ambiciosa desde el punto de vista del predominio, el arrebato que se le hace en la guerra con México, territorio altísimo también, Texas, Arizona, Nuevo México. Y luego también, digamos, ya a comienzos del siglo, cuando ya Estados Unidos se convierte en una potencia, lo que se llamó el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe, que era Mare Nostrum, es decir, el Caribe es un mar interior nuestro. Y otra cosa, aún más excepcionalista, que era la idea que donde quiera que fue, la idea de las fronteras móviles, donde quiera que vaya un inversionista americano, donde quiera que vaya un ciudadano americano, allá va Estados Unidos. Es la visión, digamos, agresiva de la doctrina que se conoce de las relaciones internacionales como realista, que practica sobre todo Teodoro Rubén. Pero hay que decir también, en honor a la verdad, porque estas cosas se distorsionan en el análisis, que por ejemplo, se habla mucho de la doctrina Monroe, de la proclama de Monroe de América para los americanos. Bueno, en su momento eso salvó, si se quiere, a las nacientes repúblicas latinoamericanas de un intento de reconquista, porque en el momento en que Jeff Monroe, secretario de Estado, enarbola o crea, digamos, las bases de esa doctrina, es el momento en que se está reagrupando la triple alianza europea con la idea de recolonizar a las posesiones perdidas en ultramar. Es el momento en que Estados Unidos disuade a las potencias europeas de que cualquier intervención aquí, ellos van a participar, porque es un territorio que está dentro de su área de influencia. Y fíjate tú, otro acontecimiento importante, repito, porque a veces en estos análisis se hacen como loritos y muy matizados por las posiciones ideológicas. En la década de los 90 del siglo XIX, 1890, se hace patético ya la intención de la poderosa Inglaterra victoriana de arrebatarnos lo que fue luego Guyana, la Guayana esaquiva que llevamos nosotros. Y en ese momento el presidente Crespo, que se muestra, imagínate tú, la pobre Venezuela arruinada por las guerras civiles, por el paludismo, por la pobreza, por todas aquellas cosas, frente a la Inglaterra victoriana, la primera potencia del mundo. Y el presidente Crespo le pide al presidente Cleveland y en segundo lugar McKinley que intervengan en favor de Venezuela. Y es el presidente Robert Cleveland y luego McKinley los que obligan a Inglaterra a tener que ir al tribunal arbitral de París. Y fíjate tú, por supuesto que aquello fue una rapacería que terminó arrebatándonos un vastísimo territorio, casi 160 mil kilómetros cuadrados. Pero con el cuento que luego sale a resurgir porque el secretario del tribunal arbitral luego dejó un testamento que cuando se abrió en 1945, 46, puso de relieve lo que había sido la realidad de aquello. Bueno, al final los árbitros americanos, porque Venezuela tuvo en tanta desventaja frente a ese tribunal arbitral que no tuvo árbitro. Los dos árbitros eran dos representantes americanos. Y ellos cuentan cómo incluso fueron puestos contra la pared por los dos árbitros. Eran dos árbitros ingleses. Era un árbitro ruso llamado Federico de Martín, un hombre que había escrito incluso diciendo que a las naciones bárbaras no había que explicar el derecho internacional sino la fuerza en todo aquello. Se combinan y le llegan a los americanos y le dicen. Eso está escrito en el testamento, en el memorándum testamento que deja el secretario de la comisión de arbitraje. Le dicen, o ustedes aceptan un convenio por unanimidad, es decir, con los cinco votos del tribunal arbitral y le salvamos a Venezuela, quizás lo más importante que tenía Venezuela que eran las bocas del orinoco, la desembocadura. Imagina tú lo que era, que se hubiera convertido el orinoco prácticamente en un lago, ¿no? Si no tiene la desembocadura. Y le dejamos todavía un territorio hasta Puerto Barima o nosotros con tres votos, que vale igual el laudo arbitral, le quitamos todo eso a Venezuela. Y solo, repito, los Estados Unidos, puestos frente a aquellas coyunturas, los que logran salvarle por lo menos esa parte. Y luego, te repito, ese testamento que deja el secretario de la comisión arbitral es lo que va a servir para que a partir de 1949 se inicie en las Naciones Unidas la reclamación que en 1966 iba a concluir con el Acuerdo de Ginebra, que evidentemente abre una ventana para que Venezuela pueda tener, digamos, su reclamación y pueda tener, como dice el Acuerdo de Ginebra, una solución práctica al arbitraje. Entonces vamos a echar esta parte de la historia para luego entender lo que fue ya Estados Unidos, digamos, en el siglo XX, una gran potencia que además sale muy fortalecida, porque Estados Unidos salió muy fortalecido de las dos guerras mundiales, porque habiendo participado y siendo un factor decisivo en una y otra para la victoria aliada, sin embargo, la guerra no llegó a su territorio. Es decir, mientras, luego de la Primera Guerra Mundial, Francia quedaba arruinada por toda la larga guerra cumplida en los campos de Flandes, en todas estas cosas, en la guerra de trincheras, y en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra queda, Inglaterra es victoriosa, pero bueno, es tanta la descomposición que inmediatamente pierde su imperio, prácticamente, y Francia que había sufrido casi cuatro años de ocupación, queda también devastada, y los Estados Unidos insurgen como el gran factor, digamos, de... Solamente pagó la cuota de Pearl Harbor. Sí, de Pearl Harbor, y bueno, y unos hombres que evidentemente mandó a Europa, y luego en la Guerra del Pacífico, pero no sufrió daños en su infraestructura, en su territorio. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Estados Unidos va a considerar eso, eso hay que decirlo en honor a la verdad histórica, que América Latina es su patio trasero, y en nombre de esa voluntad, de esa decisión, pues se cometieron muchas arbitrariedades. Por ejemplo, Estados Unidos luego, que logra cuadrar todo este inmenso territorio del que ya hemos hablado, le pone la vista a Filipinas, por un lado, y a Juan por un lado, y a Puerto Rico y a Cuba por otro. Vamos a profundizar en esos temas al regreso, Rafael Simón. Interesante introducción. Ya venimos con Rafael Simón Jiménez. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. ¡Gracias!